¡Hola a todos chavales! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Total War Warhammer. De nuevo estamos en el episodio 5 de la campaña de los elfos silvanos. Bueno, vamos por buen camino. La verdad es que Durzu me ha dado cuenta que Durzu está perdiendo terreno. Todo esto de aquí es lo que controla Durzu, pero el ducado de Kenelles se le ha cortado. Yo le he robado este pequeño asentamiento que tenía aquí. Ahora pretendo robarle Kenelles y con un poco de suerte quizá me aventure a asaltar Carcassonne. Durzu está por aquí, por lo que me figuro y espero en que en cuanto él vaya perdiendo terrenos, me concederá un desto tributario de Ámbar o bien que se una conmigo a la confederación. Por otro lado tengo pendiente este reino de aquí, esta estirpe que no hay manera de conseguir que se me ponga dentro de mi confederación. Cada dos portes se está peleando con el reino de Atilwiz y esto me causa problemas porque cada dos portes le estoy rompiendo los pactos de paz porque este desgraciado ataca a mi aliado y no quiero romper la alianza con mi aliado que tiene dos reinos. O sea, su propio reino y el de Cávaro, el de la estirpe de Equos. Entonces, bueno, este es el plan, pero antes quería... Bueno, tengo pendiente de recuperar estos dos asentamientos que los voy a recuperar con el hombre árbol, con Luren. Pero no obstante quiero mejorar un poco ya mis fortalezas para fortalecerme mucho más, ¿vale? Desbloquear nuevas tropas. Ahora mismo tenemos unas muy buenas ganancias gracias a las confederaciones que hemos hecho, ¿vale? Pero quiero más, ¿vale? Entonces, lo que quería hacer... Aquí en Claro del Rey... Quería hacer... Quería hacer... Quiero hacer las guerreras bailarinas, ¿vale? Pero con las lanzas Asray, ¿vale? Para esto necesito la armería de los Asray, ¿vale? Que la armería es esto de aquí, ¿vale? Entonces he de construir una forja y mejorarla a armería de los Asray. Pero no sé si hacerla... No sé si hacerla aquí... O... O no, porque... Mijaros, no sé si aquí he de dedicarme a ver... Proporcio una guarnición... Esto me da la guardián eterna con escudos, que tampoco estaría mal. Guardianes del bosque... Astiles con fuego estelar. Es que esto también está bien. Necesito nuevas municiones. Necesito nuevas municiones. Entonces, claro, tengo un slot aquí. He de decidir qué hacer en... Aquí. Vale, voy a hacer la armería. Voy a hacer la armería para desbloquear los... ¿Qué es esto? Para luego mejorarlo a nivel 2 y poder desbloquear las guerras bailarinas con lanzas. No obstante, también quiero esto, ¿vale? La guardia eterna con escudo. ¿Qué necesitaba este de aquí, no? Vale, pues voy a ir a otro asentamiento. Bueno, aquí tenía previsto de hacer... Bueno, mejoramos esto para tener más ingresos. Esto da más producción. Perdonad el gato. Vale. El taller de arqueros necesito aquí. Para poder desbloquear los arqueros con las puntas incendiarias. El taller de arquero. Creo que es uno... Vale, sí, una sola mejora. Pues venga. Aquí. Estupendo. Y de momento... De momento, de momento... Ya está. Porque a ver, aquí... Podríamos mejorar esto también. Sí, 4.000 más. Vale, nos quedamos a 1.000. Vamos a parar. Y ahora pasemos turno. Vale. Hay tecnologías que investigar. Creo que lo tenía todo investigado. Y ahora todo lo que se me ofrecía me gastaba ámbar. Pero lo necesito para mejorar el roble eterno. De manera que me voy a... Me voy a quedar sin hacer mejoras de tecnología. Porque necesito el ámbar. Con un poco de suerte... Voy a recuperarlo enseguida. Así que recupero estos dos territorios. Y Durthus está quietecito. Vale, vamos a coger a Orión. Él se está... Ha derrotado esto de aquí. Entonces... Yo quiero ir a por Kenelles. Pero si voy ahora me... Aparte de que me costará un huevo y pico... La conquista. Me tendré que esperar mucho tiempo con Orión. Pero... Es que es necesario. Es necesario. Aquí que tenía construido. Estoy en Bruce. Vale. He de construir. Tengo un asentamiento. A ver. Este me da ingresos. Experiencia de las unidades más uno para las unidades de caballería reclutadas. Reposición de bajas. Podría poner la reposición para ir más rápido. Recultamiento menos 30. En ejemplos locales. Y me da guarnición. Guardia eterna. Alcrito de experiencia de las unidades por turno. Más 5 en todas las tropas. Claro, esto no sé si... O sea, pongo esto aquí. Y no sé si las unidades... O sea, van adquiriendo experiencia. Más 5 por turno. Entiendo que es así. Crecimiento más 2 en toda la facción. Ingreso de todos los edificios. Más de un 2%. Voy a... Mira, voy a hacer este. El monolito. Conquistaré queneyes. Y entonces me acercaré aquí para poder... Para poder recuperarme rápido. Vale, ya estoy en desgaste ahora mismo. ¿Verdad? El lodo se cobra la vida del incauto. Un señor astuto encontraría un camino o abandonaría este lugar. Bueno. ¿Qué más? Vamos a... ¿Y esto? No podemos seguir avanzando. Hay que encontrar una ruta alternativa. Vale, sí. Con este iba. Quería poner... La actitud. Voy a poner las raíces. Ponerme aquí. Vale. Y ahora, luego en el siguiente turno conquisto esto. Me será un poco de dinero también. Vale. Pasamos turno. De momento no voy a reclutar nada de gente. Quiero... Conseguir ingresos. Vale. 7.000. Estupendo. A ver. Orión. Aquí. Vale. En el siguiente turno ya conquistaremos queneyes. Ah, es que aquí había... ¿Qué era? ¿El lodo? ¿El pantano? ¿O la mierda esta? Sí. Por esto no podía. Tenía aquí desgaste. Vale. Y ahora vamos a ir con... Luren. Le vamos a quitar esto. Y conquistaremos el enclave. Vale. Tampoco es tanto. Pensaba que sería más. Colonizamos. Ganamos esto. Estupendo. Vale. Ya tenemos el asentamiento de nuevo. Vamos a construir el árbol. Y empezaremos aquí a... A meterle caña también. Vale. Vamos a ver cómo tenemos... Ah... Nuestras investigaciones aquí. Vale. Esto está... Casi. Podemos mejorar el taller de arquería para hacer los exploradores del bosque profundo. Vale. 3.000. Me quedo un poco corto. En el momento. Ah... Vale. Aquí. Vale. Ya tengo esto. O sea... Que ahora ya puedo reclutar. Teóricamente. Vale. Ya tengo la guardia eterna con escudo. Estupendo. Y si mejoro que me da... Permite reclutamiento de gines de salvajes con escudo. Belerines guerras con lanzas. Vale. O sea, necesito este también para poder... A desbloquear este. Vale. Estupendo. Vale. Pues... 3.500. Voy a hacerlo. Me quedo con muy poco dinero. Pasamos turno. A ver. A ver. A ver. Brion. Me pide un acceso militar. Aquí hay una manada, eh. Vale. Me pide un acceso militar para ir a cascar a este. Vamos a permitirle. No tiene como enemigo. Está en guerra con... Con Arguilon, eh. No es Carca... No, es Brion. Brion no son los de aquí. ¿Y con quién está? Aquí. Aquí tengo. Carcassón. Tiene una... Tiene un aliado militar. Yo voy a ir a por Carcassón. En un futuro. Voy a negarle, creo. Porque... Bueno. Le dejo. Le dejo. Vale. Esta facción ha sido arrasada. Vale. Perfecto. Estupendo. La facción ha sido arrasada. Y... Ah... Papapapam. Orión. Aquí. Capturamos ya que en ahí estemos. Sí, vale. Perfecto. Perfecto. Tenemos dinero. Tenemos más territorio conquistado. Creo... Que en las misiones del cuerno de la naturaleza. Controlo un total de cinco provincias. Ahora tengo tres. Vale. A ver. Que en ellos debería de hacer también... No puedo hacer construcción grande. Vale. O sea, he de hacer asentamiento también. Vale. Pues poquillo a poquillo. De momento le voy quitando cosas a Durzu. Vamos a ver. Con Arwilon. Es amistoso. Pero está empeorando. Vamos a ver. De simpático. A ver si estos... Estos de aquí... Estos me van a dar la... Estos al final tendré que conquistarlos. Vamos a ver si este... El aliado... De Durzu... No, tampoco. Para qué. Para qué. Brion y Carcassonne tengo buenas relaciones. Están... Dijéramos que mejorando. No me interesa... No me interesa... Vale. No me interesa enfadarlos a estos. Y estoy mejorando con Parrabón. La cosa es que estoy un poco... Este tiene acceso militar. No sé qué le he dado. Vale. O sea... Podría mejorar mucho más. Pero como tengo... Tratados con Arwilon. Me restan puntos. ¿Veis aquí que pone...? A versión menos treinta y menos uno... Es porque estoy con Arwilon. Y ellos están en guerra con Arwilon. Claro. Por eso... Vale. Vamos a dejar la diplomacia de momento. Bien. Pues... Con... Orión ahora sí debería... Mira. Tengo una super reposición. Tropas recuperadas por turno 30. Vale. Estupendo. O sea... En nada voy a... Voy a... Lo que sí voy a hacer es luego sacarme a estos de aquí. ¿Vale? Y coger la guardia eterna ya con... Con escudos. Porque me supongo... Que ahora mismo no... Ostras... En global puedo... Tengo una capacidad súper tocha, eh. Pero claro. Estoy fuera de mi territorio. Estoy fuera de mi territorio. Y entonces me... Tengo una capacidad. Vale. Aquí... Ah... Tenemos esto. Recuperándose. Y necesitaría conquistar... Este de aquí también. Vamos. Vamos a por él. Aunque por aquí había el desgraciado este. El hombre bestia. Y como me lo vuelve a hacer... Me voy a... A cabrear. Me voy a cabrear. Así me lo hace de nuevo. Vale. Pasamos turno. A ver. Ya están. ¿Ves? Es que ya están atacando de nuevo... A estos de aquí. Es que... Es que... De verdad. O sea... No paran de atacar a mi aliado. Y yo no quiero perder. O sea... Este es mi mejor aliado. Cuando vienen la... Vienen los hombres bestia. Con este puedo actuar. O sea... Como aliado. O sea... He de entrar en guerra... Con el bando de mi aliado. O sea... Si no... Es de romper la alianza. Y va a ser que no. A ver... A... Arrano. Que está bañada por el eterno... Sol de verano. Y ahí apenas conocen la noche. Los invitados a esta... Está... Los invitados a esta mística y radiante parte del bosque no paran de festejar y están cogiendo peso para el sacrificio que se avecina. Muchos susurran que ha llegado a la hora. Aunque podrías permitir que los invitados sigan atiborrándose para prepararlos mejor si cabe. ¿Qué piensas, mi señor? A ver... Que sigan atiborrándose. O sea... El atracón. Ingresos de todos los 10 más un 10% durante 6 turnos. Y si hacemos el sacrificio... Nos da crecimiento en todas las provincias. Bueno, yo creo... Que nos vamos a ir a por el dinero. Bueno, durante 6 turnos es bastante, ¿vale? Y a ver... El crecimiento también lo es. Nos desbloquearía un montón de cosas. Pero también necesitamos dinero. Por tanto, dinero. Vale. Muy bien. Entonces... Claro del rey. Esto ya lo tenemos. Vale. Podemos hacer ya bailarinas. Estupendo. Podemos hacer guardia eterna. Estupendo más. Y nos queda... Vale. Nos queda el taller este de aquí. En el otro lado... Nos queda mejorarlo. La cripta de arquero era o el taller. El taller, ¿no? ¿Por qué no puedo? Ah, lo puedo hacer aquí. Claro, aquí está desbloqueado. Pero en el otro lado no. Ah, pero si estoy en... Es territorio mío. ¿Por qué no puedo? Yo pensaba que al ser todo en mi territorio se quedaba todo en el mismo lugar. Vaya, pero ya veo que no. Ostras, vaya cagada. Claro, entonces ahora he de reclutar aquí los arqueros con las puntas incendiarias. No se puede. ¿Puedes construir este edificio aquí? Con fuego estelar, claro. Aquí los puedo hacer, pero no tengo el taller. Ostras, no me jodan, hermanos. Ay, Dios. Claro, y aquí... Vale, o sea, la he cagado. O sea, esto... Si no tengo esto aquí, pues como que no me sirve. Es que yo pensaba... O sea... Claro, como es dentro de mi reinado, ¿no? Pues pensaba que sería así. Pero yo veo que no, porque aquí requiere el edificio, el taller del arquero. Vale, ¿esto qué me da? A ver. Esto me desbloquea... ¿Esto qué coño me da? Ah, o sea, esto me da cantores. Los árboles. Vale, y si mejoro el claro del rey. A ver. ¿Qué necesito para el claro del rey? Para mejorar nivel 4. 5.000. 5.000 desbloquearía... Otro slot para... Vale, para hacer el taller. No, claro, el taller y esto. Necesitaría la guardia. Hostia, qué putada, joder. Claro, claro. Pero puedo hacer estos. No entiendo nada. A ver. ¿Dónde está mi hombre árbol? Aquí. Vale. Conquistemos esto. Colonicemos. Hostia. Hostia, me quedaré muy... Muy seco. Me quedaré muy seco. Bueno, nos dan dos de ámbar. Tenemos 7. Provincia controlada. Nos vamos a quedar aquí dentro. Y esperemos... ¿Cuánto me cuesta mejorar el roble terno ahora? 9. Necesito dos puntos más. ¿Dónde los puedo...? Porque no puedo expandirme más, tío. No puedo salir de los lindes del bosque. No, por aquí ya no... Ya no puedo salir. Y más al sur, tampoco. Más al sur no puedo ir. Vale. O sea, me des a ir... O sea, he de ir expandiéndome por Bretonnia, si quiero. Joder. O más aquí arriba. Pensad que era Mont Blanc. Es Mont Blanc. Vale, claro. Porque el otro ya es ir más... A los territorios de Turzu. Aquí arriba. Vale. Vamos a ir con Orión. Aquí en Kenelles. Vamos a ver que podría... ¿Cómo está Orión de reposición? Está bastante lleno. En un momento... Llenaremos la... La hueste de Orión, eh. No puedo reclutar nada aquí. Pues... Aquí vamos a construir... Vamos, vamos, vamos. Crecimiento en toda la facción. Ingresos más dos. Vamos a probar este. A ver si tengo razón con esto. Y... Turzu... A ver, aquí estos son ejércitos. Yo soy el trovador. Vale. Ah... Poder ir a cascar... Más asentamientos. Vale, voy a salir aquí. O sea, es que Turzu lo está arrasando todo. Y me lo está dejando... A... A flor de piel. En un momento tendré... Los nueve... Los nueve para... Para mejorar el... El roble terro. No obstante, debería preparar... Debería prepararme aquí el ejército. Debería prepararme... El ejército para poder... A... Voy a hacer la arboleda. No tengo dinero. Debe pasar turno. Luren. Una habilidad. Ah... Vale. Este es nuevo. O sea, debería... Velocidad y vigor... Daño de proyectiles. Capacidad de aumento en campaña. Casi le metería el hechizo... Este que causa daño. En una gran explosión. Y adelante. Emisarios de un gobernante extranjero... Buscan un pacto de no agresión. Aquitain. Tal acuerdo fomentará la confianza mutua. Y después... Forjaréis relaciones comerciales... O una alianza. Es interesante. Voy a... Voy a aceptarla. Si puedo impedir... A... Pelearme con los bretonianos... Lo voy a hacer. A ver si consigo que sigan... Que sean agentes tributarios. Vale. Y me den esto. A ver. Expensión de unidad. Perfecto. Perfecto. Liderazgo más 5. Vamos a hacer esto porque... Quiero reclutar las guerras bailarinas con lanzas. Vale. Y ya... Y ya saldrán super chetadas. Vale. Estupendo. Vale. Tenemos dinero. El Chancrassian. Vale. Ahora ya sí. Pero como estoy fuera... Me cuestan un montón reclutarlas. 1800. Por tanto... A ver. Voy a hacer un héroe... Aquí abajo. En el claro del rey. Solo para transportar tropa. Recutar un señor. Eh... A ver. Así. Línea de visión de acampada. Vale. Esta está bien. Ingresos... Ingresos... Mira. Este de aquí. Voy a hacer este que me da ingresos a los... De los... No vale. Vale. Me da ingresos de todos los edificios en la región local. Vale. O sea, mientras los vaya moviendo... Vale. Estupendo. Entonces... Aquí a este ya le voy a empezar a chetar con guerreras bailarinas. Y luego a este lo pasaré por aquí arriba y reclutaré a los arqueros con puntas de fuego. Ves que ya me han subido de rango, eh. Directamente han subido de rango. Estupendo. Ah... Vale. Pasamos turno. Cloyce. Es el nuevo héroe. Vale. Voy a ponerle las flechas. Este es el tiro super cheto que digo yo. Velocidad. Munición. Daño de proyectiles más 10. Tiempo de recarga. Vamos a meterle daño. Daño de proyectiles. Vale. Estupendo. Muy bien. La cosa va bien. Pasamos turno. Y esto que es. Asaltamiento capturado. Ah, claro. Lo he capturado pero no tengo dinero. No hacer nada. Ay, ay, ay. Carcason. Tal vez un tratado. Acceso militar. ¿Dónde quieren ir? Quieren ir a cascar a Durzu. Quieren ir a cascar a Durzu. Pero, ah... Pero un momento. Ah, es Carcason. Vale. Le he dado a Brión. Entonces, Carcason. Claro, esto podría hacerme empeorar las relaciones con Durzu. Pero, en caso de que sea así, no tendrá más el remedio que aliarse conmigo para no estar en guerra con estos dos. Porque poco a poco está perdiendo terreno Durzu. O sea, voy a darles la acción militar. Los guerreros del Guiral se reúnen. Un signo de que debemos aceptar. Venga. Vale, ahora sí. Lo conquisto. Vale, ahora sí. Colonizamos. Toda la provincia de Kenellas es mía. Vale, ahora completo la misión de aventura del Cuerno de la Naturaleza. Vale, y ganamos 1500. Estupendo. Aventura disponible. Asegúrate de que se hayan construido los siguientes edificios. Murallas de roble de... De roble corona de cielo. No sé qué es. Ah, en la corona del cielo. Murallas de roble de la corona del cielo. La fuerza del roble de la corona del cielo es legendaria. Ah, esto debe ser... Los que hemos retornado... Algunos de ellos son los más... Vale, o sea... En la corona del cielo. Hostia, qué guapo, tío. Mirad. Qué chulo. Como las líneas de Nazca. Pero en plan... Bretoniano. Necesitaría hacer esto. Vale, pero ¿dónde está? ¿Dónde debe hacer este...? Esta misión. A ver, Cuerno de la Naturaleza. Ahora que los primeros bosques han sido asegurados, el interior empieza a respirar una cierta tranquilidad. Sin embargo, la maldad aún la acecha bajo la arboleda. Y Orión está decidido a descubrir su origen y eliminarlo definitivamente. Según los informes, un rebaño de hombres bestia, aprovechando la confusión causada por los ataques, ha logrado penetrar el perímetro y ha mancillado otro monolito. No obstante... No obstante, antes de que pudieran ser interceptados, han usado sus caminos de las bestias secretos para desvanecerse en la naturaleza y han conseguido reunirse sin ser descubiertos. Con todo, Orión y sus valores detectan el aura pestilente de la vil magia oscura en el lugar del ataque de los hombres bestia. Un aura que solo puede pertenecer a los hombres bestia que Orión conoce bien. Morbur, que el señor de las calaveras ande cerca, es si hacía una ciega profecía, pero los residuos mágicos encontrados brindan una oportunidad. Perdón, vamos a leer. Si logran analizarlos, podrán seguir a sus objetivos y los enemigos de los elfos oscuros, también yo, podrán ser ajusticiados. Pero para poder hacerlo hay que consultar los cantores de árboles. Así es desde que se hayan construido los siguientes edificios. Muralla de roble, corona de cielo. Me figuro que debe ser una fortaleza. Voy a mirar, debe ser el último, el gran salón. La copa, cantores de árboles. Será una fortaleza. A ver, bosque de Loec, santuario de Loec. Murallas de roble, corona de cielo. Es esto de aquí, vale. Vale, o sea, en un asentamiento grande deberé de hacer esto. Podría hacerlo aquí, en Yunque de Baul, porque tiene que ser en un asentamiento de los grandes. Porque estos son de los pequeños. Este sí, este es de los pequeños. Este de aquí es el de la otra zona. Vale, pues tendré que hacerlo aquí. En Yunque de Baul... Sí, porque esa es la otra, la pequeñita. En Yunque de Baul tendré que hacer esta, la fortaleza esta. Vale, pues empecemos con la arboleda. Nos vamos a centrar en esto. Y en hacer un ejército. Vale, perfecto. Vamos a hacer ahora guardia eterna. No, es igual ni eterna, con escudo. Y también tenemos caballería con escudo. No nos vamos a flipar mucho, que ahora estamos muy bien en economía. Y no estaría ahora de esto a desequilibrarlo. Vale. Orión lo tengo aquí. Vale, en un momento podré conquistar todo esto. Y espero que no... Este es el que nos da... Variantes de alcohol, aquí el gigante y dos de arbolios. Vale, voy a dejar que Orión se recupere aquí un poco. Pasamos. Vamos a postura o movemos la gestión. Vamos a dejarlo este aquí. Porque si me viene el hombre bestia que había por aquí antes... Al menos tendré algo para protegerlo. No mucho, pero algo tendré. Vale, pasamos turno. Circo nos sube. Circo es la... La... Hechicera. Vale, habíamos subido el de piedra. Vale, esto nos da... Vamos a poner en un corcel. Restablece puntos. También podríamos ponerle aquí. Porque tenemos el... O sea, se activa al conjurar hechizos. O sea, restablece puntos de golpe a los combatientes en el área. Pero aparte, también puedo... O sea, seleccionar una unidad, una zona para yo curar. Es decir, curaría el doble. O sea, vamos a por esta. Vale. Vamos turno. La gente de Durthus se mueve. Parrabón. Un pacto de no agresión, me parece bien. Además, me está yendo muy bien esto. Porque tengo en las tecnologías desbloqueadas... ¿Vale? Este de aquí. Ladriel, señor de las brumas. ¿Vale? Que nos da relaciones diplomáticas más coherentes a los reinos bretonianos. O sea, está muy bien. Está muy bien que tengamos a los bretonianos como colegas. No obstante, a ver. ¿Puedo poner más puestos? Ahora que tengo... Yo tenía... Ah, claro. Yo tenía un elfo aquí. Pero me lo petaron. Vale, vale. O sea, ahora imagínate. Experiencia de la unidad por turno más 80 en el ejército del señor. Un 20% de ingresos en los tratados comerciales. ¿Vale? O sea, ahora, teóricamente, todo lo que reclute con el nuevo señor debería de ser... Deberían de salir con mucha más experiencia. ¿Qué más puedo ponerle? Vamos a poner, no obstante, tres de estas. Que tengamos variedad de arqueros. Se prepara bastante bien este. Vale, el próximo turno ya estará a tope. Vale, queda un turno. Aquí podría... Aquí podría hacer... Más construcciones. Esto proporciona guarnición. Esto es más guarnición. O podríamos ir a por más dineros también. A por el tema ingresos. ¿Por qué estas mierdas de aquí? No, esto lo he de hacer en el otro lado. Quiero hacer las murallas de la corona del cielo. Vale. ¿Y si hago estos de aquí? ¿Esto qué me da? A ver, casa de barril. Ah. O sea, me da... Me da producción de vinos. Es interesante también esto, eh. Producción de cerámica y orden público. Y esto me da ingresos. Porque ahora tengo... Ahora intentaré hacer... Vamos a mirarlo. Vamos a ver si podemos hacer buenas... Relaciones diplomáticas con los bretonianos. Mira. ¿Sabéis qué? Ya sé. A ver. A ver si podemos hacer... Mira. Una alianza militar. Y me dan... Hostia. Perfecto. Ahora tengo como aliado... Carcason. Y de aliado militar, eh. O sea, estupendo. Encima me ha dado... Me ha dado... Eh... Os lo diré. Ámbar. Vale. ¿Veis que está mejorando la cosa? Vamos a ver... Vamos a probar con Brión. Ostras. Otro acceso. Una alianza militar. Tambien. Fuah. Nos vamos a forar, chavales. Y el otro es Aquitaine. Este ya no. Vamos ahora a ver Arguilon. Arguilon estará empeorando... Porque ahora estoy haciendo... Muchas alianzas con Bretonnia. Y ellos están en guerra con Bretonnia. ¡Fascina! ¡Gedula! ¡A buscar! Un acceso militar. Podría pedirle... Tardo o temprano lo hará. Porque poco a poco se va quedando arrinconado en su propio territorio. Y luego verá... Como Bretonnia empiece a atacarle... No le quedará más remedio que aceptar mis condiciones. A no ser que quiera una guerra abierta con Bretonnia y el sur del bosque. Que no lo creo. Pero bueno. Ahí ya, vete a saber. Y estos de aquí... Estos de aquí... Me los voy a petar también. Casi que voy a ir con el ejército que estoy montando aquí. Abajo. Y con este aliado intentar reventarlos. Y quedarme con este. Porque ya tengo Lambar suficiente como para poder mejorar el roble eterno. ¿Vale? Creo que en este gameplay de hoy tampoco vamos a ver batallas. Pero esta campaña es de ir paso a paso. Antes no mejores el roble eterno. Porque llevamos ya media horita más o menos. O quizás podríamos. Pero no lo veo claro. Prefiero... Prefiero a... Asegurar el terreno. Vaya. Tener el ejército preparado. Al menos tener el del hombre árbol. Y este. Un poco fuertes para cuando vengan las oleadas de hombres bestias aquí. Porque cuando vengan las oleadas de hombres bestias quiero tener a Orión aquí dentro. Claro. Pero también necesito un ejército aquí fuera. Estos están sufriendo desgaste. Necesito... Es que mirad. Durzo se ha ido a cascar Brión también. Vamos a sacar a este hombre de aquí. A sacar a Orión. Me voy a ir a por este castillo de aquí. Vale. Estupendo. Vale. Pasamos turno. ¡Fua! Los bretoneos se van a enfrentar a Durzo ahí abajo, eh. Ahí, digo, ahí arriba. Vale. Estos de aquí. Vamos a mover ahora a este hombre. Aquí. Aquí. Voy a intentar pasar por aquí porque si no le he de dar toda la vuelta. Porque esto es una pendiente. Vale. Si voy con el camino normal hacen toda la vuelta. Con el camino este de las raíces pasaré aquí arriba. Directamente en la zona y luego ya podré recutar a los arqueros con puntas de fuego. Estupendo. Vale. Aquí arriba. Que ahora ya tengo bastante dinero. Vale. Ahora he de ir mejorando esto. Para poder desbloquear lo de la fortaleza. Era esta de aquí, ¿no? No. Esta de aquí. Vale. Se necesita un nivel 2. Vale. Vamos aquí. Mejoremos. Y así mejoraremos también la economía del reino. Aquí esto se está haciendo. Podría ampliar la arboleda aquí también. Aquí. ¿Qué podríamos hacer? En este pequeño de aquí. Aquí hemos dicho esto de aquí. Entonces necesitamos también mejorar este. Vale. Vale. Toda esta provincia la estamos mejorando. Vale. Bien. Bien, bien, bien. Vamos a hacer con este ejército. Vamos a reclutar aquí los arqueros de punta de fuego. Vale. Y luego bajaremos aquí con nuestro aliado. Intentaremos reventarnos a este de aquí de una vez y ponerlo en nuestro territorio y tener más de esto. ¡Uy! Me ha bajado el ámbar. ¿Por qué me ha bajado el ámbar? Tenía 9, ¿no? He perdido algo. A ver, medianoche. Medianoche podríamos mejorarlo también. Vale. A ver, medianoche. ¿Cuántos territorios tienen? Ah, medianoche solamente es un territorio. Vale. Vale. ¿Pasamos turno? Ya veo que aquí hoy no habrán Carcassón. Esta fazenda ha sido arrasada. No queda nada de ahí a salvo. O sea, Carcassón está disponible. El castillo de Carcassón, que está por aquí, está disponible. Ostras, es que me voy a forrar. Me voy a forrar. A ver. Este asentamiento de aquí lo puedo coger. Atención, ¿eh? Este va muy fuerte aquí. De momento no hago nada. No hago nada. No, no, porque si lo conquisto voy a perder gente. Y este de aquí es capaz de atacarme. Durzu está aquí. Durzu viene muy fuerte aquí. Yo tengo una fuerza bastante buena, pero tampoco... Tampoco es por el save. Creo que no podría hacer frente a Durzu. Al menos con estos dos ejércitos. Bueno. Podríamos conquistar todo esto de aquí, ¿eh? Podríamos conquistar todo esto de aquí. Vale, vamos a coger este hombre de aquí. Aún no puedo. Vale, vamos a moverlo. Aquí. A ver, a ver, a ver. Aquí. Vale, estupendo. Y ahora, en el próximo turno, ya le quitaré la actitud esta para poder reclutar los arqueros de punta de fuego. Vale. Aquí. Vale, necesito un turno más. Este debe ser un reino lluvioso, porque siempre está lloviendo aquí. Pasamos turno. Chicos, si os está gustando la campaña, os invito a darle a un like para apoyarla. Ya sé que hemos visto muy pocas batallas, pero esta... Hay un momento... A ver, en cuanto mejoras el roble eterno, ¿vale? Es cuando hay la acción, ¿vale? Pero quiero hacerlo bien. Entonces necesito a los ejércitos bien preparados para poder mejorarlo y hacer frente a las hordas de hombres bestia. Brion ha sido arrasada. No queda nada. Durzu me está... Claro, Durzu me está reventando mis aliados. He perdido a dos. Claro, estoy perdiendo ámbar por esto. Porque se me ha cargado a los de Brion y Carcassonne, que me habían conseguido ser tributarios. Y ya ha conquistado Brion. Voy a conquistarlo. Nueve. Y aquí voy a... Madre mía. Esto será un poco difícil, ¿eh? Todo esto de aquí podría pillarlo. Vale. Uy. Aquí. Vamos a quitarle la actitud esta, normal. Perdón, la de acampar. Acampar. Y ahora sí puedo, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Qué me falta aquí? Ay, qué inútil. Claro. Aquí me falta lo de los arqueros. Me falta la... La campañita de arqueros. Creo que es así, ¿no? Espera un momento. Claro, esto. Me falta esto, coño. Vale, voy a quitar este. Mira que deshacerme de esto ahora. Bueno, puedo construirlo en otro lugar. Voy a desmantelar esto. Y aquí... Aquí, aquí ahora tengo slots. Voy a reponer este. Y aquí... Aquí debería poder mejorar esto en cuanto tenga dinero. 3.000. 2 de población. Tengo 3, ¿vale? Ya puedo hacerlo. ¿Cuánto me cuesta? 1.500. Vale, empecemos, pues. Empecemos a hacer esto, que es lo de la misión de aventura, ¿vale? Nos tienen que... Nos piden hacer las murallas del robe. La corona de cielo. Arriba del todo, ¿vale? Además nos irá bien porque si Durzo se le va la pelota, tendremos aquí las mejores defensas para el yunque de Baul. Al fin y al cabo será el primer sitio donde embata Durzo, ¿vale? ¡Vale! Pasamos otro turno más. Porque Orión... Orión se puede mover. Pero necesito que se recupere. Necesito que se recupere aquí dentro. De momento se recupera bastante bien. Vale. Pasamos haciendo esto. Este de aquí no quiero sacarlo. Vamos, vamos, vamos. Eh, perdón. Ya está. Pasamos turno. Ahora sí. Durzo que se mueve hacia el sur. El roble eterno es la fuente de toda la vida del bosque. Si lo cuidas bien, florecerá. Vale. Si descuidas su bienestar, dejarás al telor en la merced de las fuerzas de la destrucción. Necesito este. Lo estoy haciendo bien, ¿no? Sí, aquí. Vale. Un turno y poder hacer los arqueros de punta de fuego. Mi aliado podrías meterle aquí, de mientras. Porque tú tienes más... No, claro. Vale, perfecto. Este se está tomando la justicia por su mano. Durzu. Y, a ver, tenemos un pacto de no agresión, ¿no? Creo. Arwilon. Tenemos un pacto de no agresión. Si lo mantiene, no me va a cascar todos los asentamientos que vaya cogiendo. Mira, voy a conquistar este. Si rompe la alianza, que la rompa él. Yo no la voy a romper. No tengo dinero. Mierda. Un poco. A ver. No, claro. Ahora no voy a conseguir dinero. O sea, juntando peña me refiero. Pasamos turno. Él se va. O sea, él arrasa. Él arrasa, pero no hace nada más. Vale. Aquí estamos. Tenemos 10. Estupendo. Pues haremos una cosa. Él no me va a atacar y espero que siga así la cosa. Entonces, voy a... Aquí, perdón. Ahora me retiraré con Orión hacia el bosque. Bueno, pasaré por Carcassonne. Lo conquistaré. Y expandiré. Oh, qué guapo. Otra marca. Qué guapo, eh. Por toda Bretonnia. La marca del Gryal. Esto que no sea una de las batallas famosas de Gilles el Bretón. Que sean las marcas o algo así. Me retiraré a Orión ya al bosque para llamar a la manada. Para mejorar el de esto. Y espero que Durzu pues siga ahí. Si mantenemos el pacto de neogresión, de momento los bretonianos que atacaban a él. Que me hacían que la cosa fuera mala. Pues de momento ya no están. Vale, pero tengo ámbar suficiente como para poder... Como para poder hacer esto. Vale, entonces vamos a ver si ahora puedo reclutar ya los anteriores de punta de fuego. Vale, perfecto. Ya puedo hacerlos a él. Correcto. Vale. Vale, ponemos un turno más. Vale, pensaba que se me venía ahí. Va a conquistar Monlang, ¿vale? Un héroe reclutado. Bruja árbol. Vale, perfecto. Tenemos una bruja árbol. ¿Dónde está? Aquí. Pues mira, la pondremos en el ejército... Está en el clave del rey. Pues lo pondremos en el ejército de mi aliado. No me he aliado de este señor. ¿Vale? ¡Guau! Perfecto. La cosa va bien. La cosa va muy bien. Vamos a mejorar... Esto de aquí. Necesito 3.000 para poder hacer el hueco de árbol y seguir mejorando las murallas del bosque a la muralla de zarzales de roca. Vale. Que es el objetivo de aventura. Bueno, chicos. Vamos a dejar el vídeo aquí. Siento mucho no haberos podido dar batallas, ¿vale? Pero creo que en el siguiente vídeo, en el episodio 6... Este es el 5, ¿no? Sí, el 5. En el episodio 6, en cuanto tenga este ejército preparado y el del hombre árbol, es el que los voy a preparar y traerme a Orión de vuelta al bosque, ¿vale? Vamos a llamar a... Vamos a mejorar el roble eterno y a defenderlo y a hacer frente a las calamidades estas. No obstante, quizá primero que me saquen en medio estos de aquí. Y luego llamamos a la manada. Bueno, en cualquier caso lo vamos a dejar para el siguiente vídeo gameplay. Bueno, chicos, espero que os haya gustado la campaña. Si no, si le dais un like para apoyar. Si no, si le dais un dislike, no hay ningún problema. Y nos vemos en el siguiente episodio aquí, en Total War Warhammer. Hasta luego. Que vaya bien. Chao, chao.